Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Adrián Gutiérrez, estamos aquí en Comic Cueva y estamos listos para hablar de temas geek. Y pues hoy vamos a hablar de un poquito de coleccionismo 1, 2, 3 para principiantes. Y es que de repente me ha tocado ver gente que hace preguntas de coleccionismo, que yo creo que son las preguntas clásicas de personas que apenas se van introduciendo a este medio. No creo que estén malintencionadas, pero sí me interesa responderlas aquí en público porque se me hacen mucho estas preguntas. Y pues si tú has hecho alguna de estas preguntas alguna vez, no tiene nada de malo, pero pues yo creo que sí llega un punto en el que depende cómo la hagas, porque a mí me han hecho estas preguntas de ciertas formas. Uno a veces se lo puede tomar como que yo, pues obviamente que la persona apenas es nueva. Y pues tú lo contestas con mucha tranquilidad y con ese ímpetu por ayudar a la gente a aprender un poquito más de toda esta jerga y de formas en la que se habla. Y en este medio de la cultura geek, del coleccionismo de cosas geek, ¿no? Pero pues sí, hay veces en que me hacen este tipo de preguntas y digo, ya no sé si de verdad es que tienen la duda o lo hacen con un sesgo de ironía o sadismo, mala fe, mala vibra. Ustedes sabrán, pero miren, la otra vez una persona se acercó para preguntarme si yo tenía figuras de Terminator. Y le digo, claro que sí. Y le mandé una figura que tengo en 100 pesos de la marca Hasbro, que es de 3.75 pulgadas. También le mandé dos figuras NECA que tengo, una del T-800 y una del T-1000, que están en un promedio como de 50 dólares, unos mil pesitos. Que al estándar de ahora le digo a la persona, están a buen precio. Dije, porque últimamente en mi país los NECA ya subieron de precio, entonces actualmente el promedio de un NECA está como entre 1.300 y 1.500 pesos. Algo así como unos entre 60 y 75 dólares más o menos. Un NECA ahorita más, 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 menos, ¿no? Sobre todo los nuevos que van saliendo. Entonces, pues estos Terminator de a 50 dolaritos, dije, pues están, para ser marca NECA, están, creo que se me hacen bien, ¿no? Y la persona me dice, ah, pues se me hacen chidos, ¿no? Y ya le doy los precios, le mandé las fotos, todo. Y me pregunta la persona, ¿y son de metal? Entonces, me quedé pensando, ¿no? Le digo, le digo metal, metal como metal de metal, como diecast. Digo, para los que no saben aquí, generalmente a la hora de hacer juguetes o réplicas de autos, cosas a escala que tienen, que contienen partes de metal o están hechos completamente de metal, se les llama normalmente así diecast, ¿no? A este tipo de artículos. Y le digo, mire, le dije, no, 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 las piezas no son de metal, son un juguete. Son, son todos los juguetes que les mostré, son de la marca NECA, otros son de la marca Hasbro, son, y digo, y también tengo entendido que Hot Toy hace figuras de Terminator, también hay Terminator de Funko Reaction, también hay Terminator de, de, por ahí de Kenner, en los años 90. Y hay algunas otras figuras, por ejemplo, Mascot, también maneja, este, Terminator, es una línea muy buscada, le dije, pero generalmente todos los Terminator son figuras coleccionables, son plásticos. Le digo, me pregunta, ¿pero no hay de metal? Le digo, sí, claro que sí, sí hay de metal, le dije, yo sí he visto figuras de Terminator de metal. Ustedes corréjanme si me equivoco, ¿no? Pero yo he visto figuras metálicas en la escala de 12 pulgadas y en la escala de un cuarto, que son más o menos como unas 15 pulgadas. He visto Terminator que sí son de metal. Le dije, pero estos ya son, ya no son como tal juguete, le digo, esos ya son como tipo estatua. Y, pues obviamente tienen otro precio, ¿no? Le dije, yo creo que a la hora del coleccionismo, le dije, usted se puede dar cuenta, le comenté, usted se puede dar cuenta de que, de el material en que está hecho una figura en base también a su valor. Le dije, las piezas que yo les di son piezas que le di una pieza de 5 dólares y una pieza de 50 dólares. En ese rango, pues todo está hecho de plástico. Le dije, incluso las Mezco, que son figuras que rondan los 150 dólares más o menos, todavía están hechas de plástico. Entonces me preguntaba, bueno, y un Terminator de metal, entonces no hay juguete. Le digo, no, que yo sepa, le dije, yo como tal, le dije, yo no conozco Terminator que sean juguetes de metal. Le dije, yo conozco Terminator de metal, que son como tipo estatua y son figuras que ya andan rondando los 500, 600, 700, 800 dólares. Y, pues obviamente ahí estuvo la decepción, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor, pues digo, no todos sabemos de juguetes, o a lo mejor todos tenemos cierta ilusión al comprar un juguete. Pero sí debemos ser conscientes que los juguetes no, o sea, estamos en una época en la que cada vez te entrega menos calidad en los juguetes. Hubo un tiempo en que los juguetes sí tenían partes más, partes metálicas, por ejemplo, los caballeros del Zodíaco. Pero incluso ahora un caballero del Zodíaco tampoco no es tan barato. Un Mi Clodi X, que tiene partes metálicas, está rondando los 3,000, 3,500 pesos. Y hablando ya de juguetes, pues por ejemplo, Massinger, que también están hechos de metal, también rondan esos precios, ¿no? 3,500, 4,500, 5,500, 6,500, 10,500, 20,000, 30,000 pesos, 40,000 pesos. Así he visto figuras que valen sin problema unos 500 dólares de Massinger siendo una figura de metal. Entonces, sí hay que entender que cuando nosotros queremos coleccionar figuras de metal, juguetes que estén hechos de metal, sí los hay, sí hay juguetes de metal. Pero, pues sí tienen un rango de precio muy superior a las figuras de plástico. Entonces, si tú no conocías, si tú no sabías de este tema, pues ya te lo voy, espero que este conocimiento te sirva. Pero, pues sí, el material del que está hecho el vehículo altera el valor, ¿no? Pasa mucho con los Hot Wheels, ¿no? Cada vez se están haciendo con más partes plásticas y son los Hot Wheels más viejitos los que tenían más partes de metal. Entonces, eso altera el precio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere un vehículo de metal pesado, un auto, un auto escala de metal, pues obviamente va a tener un precio muy diferente que un auto escala de plástico. Eso es una realidad. Entonces, empecemos por ahí. Si tú no lo sabías, que se sepa que el diecast, el metal, le da un precio superior a los artículos coleccionables en general, ¿no? Porque generalmente en la actualidad se manejan casi siempre materiales más económicos, ¿no? Dígase acrílicos, dígase PVC, dígase pues derivativos del plástico, ¿no? Polímeros por ahí. Luego, de repente, he tenido situaciones sobre todo con vehículos o figuras electrónicas viejitas. Uno normalmente colecciona cosas por el valor histórico. Yo al menos, en mi caso como vendedor, lo que vendo, siempre vendo las cosas como para exhibición. Soy una persona que vende juguetes vintage o retro pensando que la gente que los tenga los va a exhibir, ¿no? Entonces, realmente no me meto yo en muchos electrónicos. No soy una persona que venda ni videojuegos, ni consolas, ni vendo muchos aparatos eléctricos. A menos que estén nuevos. O sea, ¿a qué me refiero? Que son de generaciones más para acá. Por ejemplo, tengo este de Pac-Man, que este es más reciente. Y este, pues, sí está funcional. Sí, sí podemos checar que esté funcional. Miren, ahí está. ¿Por qué? Porque esto ya es algo nuevo, ¿no? Pero en el caso de algo viejito, de algo que existió hace, no sé, 20 o 30 años, la realidad es que yo sí lo tengo. Tengo algunas piezas viejitas, pero pues la verdad es que son cosas que ya vendo con el afán de que sean de exhibición, ¿no? Son cosas que muchas veces, y yo le digo a mis clientes, son muchas cosas que muchas veces han estado en este, en los anaqueles, siendo exhibidos por otros coleccionistas durante 20 años o guardados por sus dueños durante 20 años. Me pasó porque hace un tiempo tenía, no sé si se acuerdan, que cuando andaba por aquí, enfocaba esta parte de la tienda, tenía por ahí un Brutus y el guardián. Voy a poner de ejemplo a Brutus, porque fue un ejemplo que me pasó, porque he llegado a tener varias piezas de Brutus y siempre pasa lo mismo. Generalmente cuando yo encuentro las piezas de Brutus, como cualquier auto eléctrico, prácticamente pasa con cualquier acto eléctrico, el tornado, cosas viejitas, generalmente me traen la gente las piezas y les digo, está calado, y me dicen, ah, sí, pues funcionaba. ¿Y cuándo fue la última vez que lo prendiste? No, pues hace como 10 años, hace como 5 años. Entonces, siempre me pasa. Obviamente eso pasa mucho con los electrónicos, ¿no? Pues eso, desde mi punto personal, no les recomiendo a ustedes comprar electrónicos a los niños, porque el problema de los electrónicos no es tanto, este, no es tanto el juguete en sí, sino las baterías. Actualmente, afortunadamente, existen baterías recargables, pero anteriormente cuando las cosas se tendrían que poner con baterías manuales, pues era un problema estar buscándole baterías, ¿no? Y pues ahorita es un problema estar, este, buscando baterías recargables, porque cada, muchas veces los autos eléctricos, cada uno tiene su medida, ¿no? Entonces muchas veces hay veces que, por eso no me doy mucho por traer autos eléctricos, ni cosas así, electrónicos, porque luego la gente quiere saber si funcionan y muchas veces es algo que siempre la respuesta va a ser, no sé. No, yo no, yo si llego a traer algo que en su momento usaba baterías. Ah, por ejemplo, tengo un ejemplo ahorita. Miren, ahí tengo este Voltron de 1982 que usa baterías. Si ustedes me preguntan, oye, ¿funciona ese Voltron? No lo sé. La persona que me lo trajo dice que llevaba como 20 años sin probarlo y yo, este, la neta, no tengo a veces ni tiempo y aparte no voy a estar comprando pilas específicas para calar si sirve, porque la verdad es que yo lo tengo como un objeto de exhibición, ¿no? Entonces siempre le digo a la gente cuando compren artículos así viejitos, fíjense también mucho en el precio, porque tiene mucho que ver el precio, si funciona o no funciona, generalmente un auto, un auto eléctrico o un juguete electrónico viejito y funcional va a ser muy costoso porque hay que estarle dando mucho mantenimiento. ¿A qué me refiero? Generalmente los electrónicos para que tú los mantengas funcionales hay que encenderlos al menos una vez a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Y no digo que los enciendas 20 minutos, 30 minutos, un minuto, que los enciendas nada más para que compruebes que funcionen, pero tienes que hacerlo al menos periódicamente cada determinado tiempo para mantenerlos funcionales. También les tienes que poner, obviamente para esto tienen que tener baterías, que estén, tenerlas al día. ¿Qué quiere decir? Que no tengan baterías viejas porque si no se derraman y se echan a perder. El litio echa a perder las cosas. También pasó a mí, dejé unas baterías de litio olvidadas en un control de Nintendo Wii y pobrecillo control de Wii ya no quiere responderme. Precisamente el litio lo echó a, se le regó y lo echó a perder. Entonces tienes que estar, cambiar los juguetes de baterías, cambiándole las baterías constantemente y probándolos constantemente para mantenerlos funcionales. Por eso es que muchas veces yo vendo el juguete pues económico en el caso de, de, ¿cómo se llama? En el caso de un juguete con batería, si es que me llega a llegar, solamente lo tengo cuando es un juguete que se ve bien en exhibición, como ese Voltron que acaban de ver. Entonces, no sé, vamos a, vamos, vamos, vamos a pensar que si es un juguete, cuando la gente me pregunta y funciona, generalmente siempre la respuesta va a ser no lo he probado. Me dijeron que funcionaba, pero pues no, no ha sido probado en mi caso. Porque yo creo que cuando ya alguien te mantiene el juguete funcional y lo están manteniendo por mucho tiempo, eso le va a dar un valor agregado. Entonces, generalmente, cuando ustedes vayan a comprar un, un juguete que funcione con baterías, chequen muy bien el precio, porque si es muy económico, lo más probable es que no venga calado. ¿Qué quiere decir? Que cuando, si tú lo quieres funcionar, lo más probable es que lo tengas que llevar con algún técnico en electrónica para que le dé un mantenimiento y pueda hacerlo funcional, ¿no? Muchas veces, si tú ves un juguete electrónico que te lo están dando a un precio elevado, generalmente siempre debes de asumir que es porque viene calado, ¿no? Entonces, muchas veces sí me pasa, ¿no? Que de repente pongo yo precios muy accesibles, ciertas figuras electrónicas, precisamente porque los tengo como exhibición, y pues de repente la gente me dice si funciona, le digo, pues no, no sé si funciona. Y yo mismo le digo, mira, yo la figura a lo mejor, por poner un ejemplo, le digo, yo esta figura te la estoy dando en 50 dólares, ¿no? Más o menos si tú andas buscando aquí de internet uno que esté calado y funcional, más o menos a lo mejor te va a costar 150 dólares, es un promedio, ¿no? Y puede ser otro caso, ¿no? Yo a lo mejor te puedo decir, no, pues la figura vale 25 dólares, ¿no? A lo mejor uno calado te lo van a estar queriendo vender en 75 dólares. Entonces, más o menos así funciona, ¿no? Cuando las figuras ya están caladas y sabes que funcionan, que andan a baterías y son figuras de hace 30 años, generalmente el precio va a ser otro que si la figura, pues no ha sido probada y necesita una, por ahí una revisión, ¿no? Entonces siempre el precio va a ser un determinante, ¿no? Entonces no está mal que preguntes si algo funciona. Lo que creo que no está del todo bien es que estés esperando que alguien te venda algo muy barato y que aparte te lo entregue 100% funcional. O sea, yo creo que es eso. Cuando alguien te venda algo muy barato, pues que eso sea un determinante de que probablemente necesita alguna reparación o que no está completamente calado, ¿no? En ese sentido, pues pasa que mi hijo luego me pregunta en el Tiangui, le digo Oye, papá, ¿qué onda con estas consolas de videojuegos? ¿Las veo y se me antojan? Y le digo a mi hijo, sí, pero pues generalmente siempre en el Tiangui es un volado porque ellos muchas veces, a veces sí tienen acceso a conexión eléctrica y te las pueden probar, pero la gran mayoría de veces no. Simplemente compras la consola a ciegas, compras el videojuego a ciegas, compras el control de videojuego a ciegas y te lo deben de dar muy barato. Le dije, ¿por qué? Porque lo más probable en el 90% de las situaciones es que tú tengas que mandarlo reparar y a ti te cueste un dinero extra reparar este mando o esta consola para que quede funcional y a veces te puede salir más, mucho más cara la reparación que pues el precio de la consola. Así que siempre las recomendaciones cuando vayan a comprar consolas también, pues comprenlas muy baratas cuando no están caladas y que el precio sea un determinante. Si alguien me está vendiendo en un Tianguis un Xbox en 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, lo más probable es que no funcione. Esa es la realidad. Tampoco, yo ya me acostumbré en eso, entonces cuando yo pregunto por mandos o por videojuegos, cuando veo que el precio es así económico, ya ni siquiera pregunto si funciona porque lo más probable es que me digan no está calado. Entonces, que eso sea un determinante. Yo creo que te ayuda mucho a hacer negocios. ¿Por qué? Porque yo entonces le puedo decir, oye, sin preguntarle si funciona o no, simplemente le digo, oye, te ofrezco tanto. Y él me dice, ah, pues podemos hablar porque él también ya sabe que él tampoco sabe si funciona y muy probablemente las personas que venden Tianguis, bazares, así pues, a menos que tengan acceso a conocimiento de electrónica o tengan algún taller al que tengan acceso, pues muchas veces las consolas vienen así, ¿no? Necesitan que tú las lleves a un taller especializado para que les puedan hacer esa revisión. Pero díganme qué opinan, díganme si les gustan este tipo de consejos para ese, ahora sí que ese coleccionista que va empezando. Yo creo que esto puede ser vital para que ustedes se den cuenta de ciertas realidades a la hora de comprar y vender objetos coleccionables como consolas de videojuegos, electrónicos o objetos diecast. Y pues eso también haga más, este, de alguna forma que haya menos roces entre comprador y vendedor porque a veces entre cómo se dicen las cosas, pues a veces entre comprador y vendedor puede haber ciertos roces, ¿no? Algunas de las dos partes se puede llegar a sentir ofendida. Entonces esperemos que estos pequeños consejos los ayuden, pues, precisamente a evitar eso y a ser más saludable, más agradable su experiencia de compra-venta con coleccionables. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.